Muy buenas tardes y bienvenidos todos, una tarde más, a vuestra casa ya, la Fundación Botín. Y gracias por estar aquí, lo decimos todos los días, pero no por ello deja de ser menos cierto. Como el otro día, si recordáis los que estuvisteis, prometimos que hoy habría frutas y zumos, hemos cumplido. O sea que hemos respondido a lo que dijimos. Bueno, como digo, muchas gracias por estar aquí, porque lo decimos muchas veces y hay muchas ofertas en Madrid, a los que les gusta el fútbol además tenemos campeonato, es decir, que hay algunos que seguro que estéis aquí que os gusta el fútbol y habéis preferido, en vez de ver un partido como Nigeria-Egipto, habéis decidido venir a la Fundación Botín. Bueno, no sé cuál es el este, pero bueno. Bueno, pues seguimos con el ciclo. El ciclo siempre lo decimos, pero también porque yo creo que nos ayuda a enmarcar el porqué de estar hoy aquí, el porqué de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que tiene mucho que ver con proponernos este espacio que nos ayude a todos a pensar, a reflexionar, a identificar qué cosas son esas que hacen que se genere la educación que queremos. Qué es lo que nos parece que nos ayuda a conformar una educación, más allá de ideologías o más allá de opiniones, sino esos ingredientes que creemos que toda educación, independientemente de nuestra mirada sobre la educación, deben tener. Y este año comenzamos con el secreto de la inclusión y estuvimos hablando sobre los temas de inclusión, hablamos de educación en tiempos difíciles, como era el caso de la enfermedad y cómo ahí también se podía trabajar la educación y se trabajaba de hecho con una experiencia preciosa. O hablamos de los lugares que educan, de cómo el espacio ayuda a generar el hecho educativo y no da igual cómo se conformen esos espacios. O el otro día que estuvimos hablando de aprendizaje y servicio, de cómo a través del compromiso y de la mirada a las necesidades que tenemos en nuestro entorno, se puede también generar un proyecto educativo y una acción educativa. Hoy vamos a hablar de una cosa que además ahora que llega el verano seguro que también nos ayuda a pensar a todos, porque solemos tener más tiempo, y es que muy pocas veces se habla del tiempo en la educación, los tiempos en la educación, educar cada uno al fuego al que necesitamos, fuego lento, más vivo, menos vivo, pero es verdad que cada uno de nuestros hijos o de nuestros estudiantes necesitan unas pausas, unos tiempos, una manera de madurar y cuando decimos ellos también hablamos de nosotros mismos como docentes, como padres, madres o como personas en general. Y tenemos para hablar de esto a Jaime Buigas, que cuando me contaba ahora mismo, cuando le propusimos, oye Jaime, queremos que vengas como sea al ciclo y que nos hables de lo que quieras, pero si quisieras en eso de lo que quieras, si prefirieras hablar del tiempo, sería estupendo, y digo, pues habéis dado en la clave, porque quiero hablar del tiempo, y por eso agradecemos mucho a Jaime también por la generosidad de estar hoy aquí y de haber preparado además esta conferencia y hablarnos del tiempo. Jaime es profesor y director de escena, pero de formación arquitecto, formado también en la Escuela de Chicago, autor de unos cuantos libros además en relación también con un ámbito como las matemáticas, cofundador de una asociación de movimiento Aprendemos Todos por una educación mejor, y de la Escuela de Creatividad La Jirafa Rosa. Y muchas más cosas que iremos desvelando a lo largo de esta sesión. Muchas gracias Jaime por estar aquí y muchas gracias a todos por compartir una sesión más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible, a la iniciativa, al hecho de querer hacerlo, al hecho de poder hacerlo, y al hecho de querer hacerlo también. Ya solo eso es más que lo hable, y las propuestas son muchas, pero no siempre todas iguales. La cantidad no es siempre sinónimo de cualidad o de calidad. Entonces en ese sentido se agradece mucho el entorno de seriedad, de bienhacer, y sobre todo la confianza. Yo no soy experto en prácticamente nada, o no, en nada en absoluto, y entonces uno se siente siempre con ciertas dudas sobre si debería o no. Pero lo cierto es que estoy aquí, entonces ya me lo he preparado y ya sigo. Bueno, vamos a ver, empezamos con lo siguiente. Dice Calderón, en el Alcalde de Zalamea, dice En un día el sol alumbra y falta, en un día se trueca un reino todo, en un día ese edificio una peña, en un día una batalla pérdida y victoria ostenta, en un día tiene el mar tranquilidad y tormenta, en un día nace un hombre y muere, luego pudiera en un día ver mi amor sombra y luz como planeta, pena y dicha como imperio, gente y brutos como selva, paz e inquietud como mar, triunfo y ruina como guerra, vida y muerte, como dueño de sentidos y potencias. Y habiendo tenido edad en un día su violencia de hacerme tan desdichado, ¿por qué? ¿Por qué no pudiera tener edad en un día de hacerme dichoso? ¿O es fuerza que se engendren más despacio las glorias que las ofensas? Esto lo dice don Álvaro y responde el sargento, ¿verla una vez solamente a tanto extremo te fuerza? Y sigue don Álvaro, ¿qué más causa había de haber llegando a verla que verla? De una sola vez, a incendio crece una breve pavesa, de una vez sola, un abismo fulgúreo, volcán revienta, de una vez se enciende el rayo que destruye cuanto encuentra, de una vez escupe horror la más reformada pieza, de una vez amor, qué mucho fuego, de cuatro maneras, mina, incendio, pieza y rayo, postre, abrase, asombre y hiera. Es muy curioso que Calderón le ofrece estos dos monólogos al personaje más siniestro, más oscuro y realmente menos poético de todo el alcalde de Zalamea, que es este señor que luego va a abusar de Isabel y se convierte en el antagonista del asunto, el señor despreciable. Y sin embargo, en estos juegos que hacen los dramaturgos, los dramaturgos saben a quién le dan las cosas y saben a quién le escriben qué palabras. Y es justamente a Don Álvaro que le da esta cosa de él se ha enamorado de una campesina, no le corresponde ni por su linaje, ni por su condición social, pero es que se ha enamorado. Y entonces, claro, esto genera la desconfianza de los sargentos, que dicen, ¿cómo te vas a enamorar? Ahora, si lo acabas de ver en un día y responde así, ¿pero cuánto tiempo crees que hace falta para las cosas más importantes? Para enamorarse, para nacer, para morir. A mí me viene de perlas de los cuatro o cinco textos que he seleccionado sobre el tiempo, los que más me gustan. Este, lógicamente, era el primero, primero por famoso y después porque centra la idea y el planteamiento de lo que vengo yo aquí a contar. Vamos a ver, yo no creo mucho ni en innovaciones, ni en dogmas, ni en ideales de pedagogía. No creo que exista un paradigma de educación, no creo que exista una pedagogía ideal y creo que a la educación en general lo que le hace falta es altas dosis de estudio, de muchísimo trabajo y muchísima creatividad, porque cada lugar, cada alumno, cada centro, cada clase requiere cosas diferentes. Lo que vale a unos no les vale a otros y por lo tanto se trata mucho más que de ofrecer soluciones y programas y respuestas y técnicas me parece muchísimo más valioso ofrecer pensamiento, herramientas de pensamiento para reflexionar y bueno, si te interesa, pues sigue, porque lo del tiempo hay que reflexionarlo. Lo tiene que reflexionar el centro, lo tiene que reflexionar la institución supraterritorial que organiza la educación, cada profesor en su aula y una persona con su propia vida, quiero decirlo del tiempo, no está resuelto y genera conflictos, cada uno tendrá que detectar los conflictos. Casi todo lo que vamos a hablar en la primera parte está sujeto a la visión que tienen del tiempo, sobre todo tres autores, Martín Heidegger, María Zambrano, que nos ha regalado las páginas más brillantes, en mi opinión, desde el punto de vista de la filosofía sobre el tiempo, y luego el rabiosamente actual Byung-Chul Han, este señor filósofo coreano que está arrasando, porque realmente está aportando un grado de lucidez absoluta sobre muchísimos de estos asuntos. Para centrar el tema, y tenemos una serie de cosas, tampoco quiero que sea esta así como... Vamos a ver, es la fecha a la que estamos, final de curso, muchos de vosotros sois profesores, sé de dónde venís, en qué circunstancias, no tengo palabras, no deberíais estar aquí, contra viento y marea, esto es de lo más loable, entonces me toca a mí hacer algo, poner en mi parte. Erróneamente, ya me alejo de esto, pero prometo que grito, si veis que no me oís, cojo el micrófono, pero creo que se me oye, esto es lo que tiene lo del teatro. Erróneamente o no, parece que el tiempo se considera de una manera peculiar. Cuando digo peculiar, es que no siempre ha sido así, ha sido así sobre todo desde que se inventa un concepto del tiempo en el Renacimiento y se estructura en la Ilustración. Y parece que el tiempo es esa entidad homogénea, absoluta, universal, y la palabra clara es igual a sí misma. Entonces, si yo tengo que organizar el tiempo, de repente parece que el tiempo es esto, un conjunto vacío, que estuvo y que está, la nada, el tiempo. Es como el espacio que se fragmenta. No sé si habéis advertido que casi toda la filosofía occidental es una filosofía del espacio, pero no del tiempo. Una filosofía del espacio en cuanto que el espacio tiene esa característica permanente, y por lo tanto es fácil de establecer conceptos que pueden ser permanentes. Parménides elimina el tiempo del ser. Platón elimina el tiempo del mundo de las ideas. Vamos, hasta que no se llega... Bueno, el Renacimiento es una cosa cuantitativa, pero homogénea, y un factor que no es determinante para la sustancia. Será Kant el primero en el que habla de la subjetividad del tiempo, pero lo cierto es que se crea... Ya sabéis que la ciencia hoy en día tiene mucho que decir. Hoy en día, desde hace 115 años, no se puede hablar de tiempo, sino hay que hablar de espacio-tiempo. Todo seguido con respecto a lo de la relatividad, que es algo que nadie entiende del todo, y que no lo hemos puesto en práctica, puesto que nadie lo entiende del todo. Es lo que le está pasando a la ciencia, que llega a inclusión, que nadie comprende, y por lo tanto, bueno, pues muy bien, que digan lo que quieran, pero yo tengo que organizarme mañana. Y en los colegios hay que organizarse mañana, y entonces de repente a uno le dan el tiempo vacío. Y entonces hay que partir el tiempo. Esto que estoy diciendo de partir el tiempo es una cosa filosóficamente profunda. El tiempo, sí o sí, es una manifestación de algo infinito. Infinito, sin límites. Eim Sof, dicen los cabalistas judíos. Lo que no tiene límites. Que empezó no se sabe cuánto y acabará no sé cuánto. Entonces, ¿cómo percibo yo el infinito, siendo yo finito? Esto raya la teología. Y sin embargo, percibimos el infinito. ¿Cómo? Esto es una ley universal desde Pitágoras. El infinito lo percibimos a través de sus infinitos fragmentos. El infinito se fragmenta. Y solo percibimos el infinito cuando ha sido fragmentado. Y de ahí que para nosotros el tiempo lo consideramos como tal, porque, demonios, amanece y anochece, hay ciclos que vuelven y se repiten, hay fragmentos determinados. Mi corazón hace pum, 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 fragmentos. En el fondo, pitagóricamente, es la aplicación del número idea a un espacio infinito, a una magnitud infinita que es el tiempo. El mito de la fragmentación de la unidad. La unidad es infinita, ha sido fragmentada. Yo no sé ni de dónde viene ni a dónde va, pero sé cómo va. Esto es muy bonito. Esto es una respuesta filosófica en general. Yo no sé de dónde ni a dónde, pero sé cómo. No, porque conozco los fragmentos. Y así el tiempo se fragmenta para poder habitarlo. La clave es cómo fragmentamos el tiempo. Y de repente, luego pondremos el ejemplo, tenemos esta costumbre horrorosa de fragmentarlo así. Esto, que ahora vamos a rellenar, es una, en grande, una fotocopia ampliada de esa cuadrícula que dan a los profesores a principio de curso, que causa estupor, que le dice al profesor lo que le va a ocurrir de ahí a junio, a lo largo de la semana, con un tiempo fragmentado. Esto es siempre conflictivo. No puede no serlo. En cuanto reparten las hojitas, hay 15 profesores en dirección diciendo, pero ¿cómo me pones? Es que no me da tiempo. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Estas cosas que ocurren en los colegios y que todos habéis vivido, y si no, viviréis. O, en fin, yo qué sé. Ojo, el arte de fragmentar la unidad, fijaos, en griego, número se dice aritmos, y de ahí tenemos la palabra ritmo. La aplicación del número al infinito es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? La repetición de algo. Una clase sobre tiempo es una clase sobre ritmo. Dice Rubén Darío, ama tu ritmo y rima tus acciones conforme a su ley. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La segunda cosa va a ser música, ¿verdad? Claro, la música es importante. Pero lo cierto es que, como consecuencia de ser hijos de la ilustración, el tiempo es una cosa homogénea que yo puedo partir en cachitos. Y entonces aparece el síndrome de la cuadrícula. El síndrome de la cuadrícula está muy instalado, muy acreditado y muy subvencionado. Y entonces, oye, tú haz tu cuadrícula. Geométricamente y estéticamente, esta fracción de la unidad ¿qué nos indica? Nos indica que ha sido fragmentado en tiempos iguales. Vamos a hacer casilleros iguales y vamos a rellenar los casilleros. Antes de seguir, yo no digo si está bien o mal. Esto es lo que se hace cada uno que piense si le interesa, porque esto será útil para lo que tenga que ser. ¿Qué tenemos que hacer? Ver si es útil para lo que tenga. Y entonces, una vez, ¿qué hacer? Sí, pongo, bueno, está aquí, no, tengo aquí. Una vez, atención, esto es muy fuerte ya. Una vez que he partido el infinito en cachos exactamente iguales, no vaya a haber agravios, porque lo de los agravios en los colegios se lleva muy mal, cojo el conocimiento. El conocimiento también es infinito y es uno. Y le hago exactamente lo mismo. Lo divido en cachos. Y lo divido en cachos a ser posible iguales. Y los cachos los divido en subcachos en función del curso. Y los subcachos los divido en subsubcachos para hacer eso que se llama la programación. Porque todo esa cosa que es el conocimiento que es uno, que es infinito y que es misterioso, tiene que encajar sí o sí aquí. Y entonces en una perversión estética sin precedentes encima le ponen colorines. Y entonces y te dan la hojita con colorines. Ojo, que no vaya a ser que corresponda al mismo colorín al tal. Y entonces en un despacho oscuro de algún lugar, ahora ya lo hace una máquina esto, es casi peor. Porque cuando no lo hace una máquina el factor humano se tenía en cuenta. Yo voy en un alarde de creatividad artística sin precedentes completando la vida de los que están en mi centro y que casen los colorines. No vaya a ser que le falten horas. ¡Ojo! Los agravios están servidos. ¿Por qué? Porque de repente alguien ha decidido que la asignatura Fru es más importante que la asignatura Free. Y entonces a una le damos tres cuadraditos y a otra le damos cuatro cuadraditos. Porque claramente es más importante. La profesora o el profesor que imparte la asignatura Fru se siente completamente agarbiada porque es de dos cuadraditos en vez de de cuatro lo suyo. Y entonces quiere más cuadraditos. Porque se siente menospreciado o menospreciada. Y entonces entre que no casa, entre que no me da tiempo a comer, entre que tengo una clase a las cinco de la tarde no sé cuántos y no sé qué, a la venga, a funcionar. Y entonces ahora ya sí, encima de esto innovación pedagógica y trabaja por proyectos y hace el pino puente por la tarde y encima recibe a los padres y rellena las siete mil hojas que hay que rellenar. No me ha dado tiempo pero todo el mundo conoce esto. Bueno, pues esto que lo he hecho con toda la maldad y la sorna posible, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, pero ya hemos dividido haciendo el tiempo haciendo uso de las opciones. Bueno, primero, y de esto va la charla. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, pues lo primero es buscar a filósofos que nos hablen del tiempo, que nos hablen del tiempo y que nos digan oye, eso de que el tiempo es homogéneo es verdad, es igual, lo puedo partir en los mismos pedazos. Quiero decir, da igual, miércoles a las tres que lunes a las dos, da igual, 45 minutos que 50. Yo entiendo la comodidad de eso, sobre todo para gestionar las horas que trabaja un trabajador en una institución. Si ese es el criterio, está fenomenal, porque hay computas claramente. No sé si ese debería ser el criterio prioritario y sobre todo que vamos a profundizar en el tema. Resulta que puede que el tiempo no sea esa cosa que nos dijo la ilustración homogénea, absoluta, imparcial, igual a sí misma, que yo puedo seccionar en fragmentos para rellenarlos de lo que me dé la gana. De repente aparece desde Kant una filosofía hermosísima, hermosísima, que nos hablan de la subjetividad del tiempo y por lo tanto de la diversidad de los tiempos. Esto no es que sea bonito, es de llorar, de llorar cuando uno lo lee, especialmente si lo escribe María Zambrano que escribe como los ángeles y que tiene esa poética maravillosa, porque esa mujer piensa mientras escribe y por lo tanto en la escritura está la frescura de su pensamiento. De repente nos dicen es que a lo mejor el tiempo no es sólo una cosa cuantitativa, a lo mejor es una cosa cualitativa. El tiempo, esos trocitos en los que hemos partido el tiempo, tiene cualidades distintas y por lo tanto aparecen matices distintos, aparecen, lo diré, tiempos distintos. Es curioso que la ciencia, que ya les hemos perdido el tren hace tiempo, el tren significa que lo que concluyen no sabemos muy bien cómo interpretarlo ni cómo utilizarlo, pero la propia ciencia desde la primera teoría de la relatividad ya nos está diciendo y demostrado, re que te he demostrado, que no hay un solo tiempo, que el que se mueve tiene otro tiempo, su tiempo va más despacio y cuanto más me acerco a la velocidad de la luz va todavía más despacio. Es decir, que si me voy a dar una vuelta a la velocidad de la luz vuelvo y vosotros sois viejitos y yo no. O sea, que no hay un tiempo, eso ya está, vale, pero no es nada científico. A mí me interesa bastante más la filosofía porque tiene una cosa que crea a la gente profundamente práctica, mucho más práctica en muchos casos que la propia ciencia y que Dios me perdone por decir esto en ciertos entornos. Y de repente te dicen, espera, espera, tú no te has dado cuenta que el tiempo no siempre transcurre igual. Esto el alumno lo sabe perfectamente, el niño lo sabe perfectamente. Entonces vamos a ver si podemos categorizar los tiempos. ¿Qué tiempos hay? Porque aunque yo me crea que cualquier cosa la puedo colocar en cualquier sitio porque el tiempo es igual a sí mismo, no es cierto. Dice el Eclesiastes. El Eclesiastes es un librazo pesimista y maravilloso porque el pesimismo hay que ponerlo debajo. Fijaos lo que dice. Hay, todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de destruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar y tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y el tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, el tiempo de la guerra y el tiempo de la paz. Faltaba mucho para lo de Biul Chul Han y María Zambrano. Y ya está dicho, sí está casi todo dicho. Eso es muy de la Eclesiastes, nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver, ¿qué nos dice María Zambrano? María Zambrano, que tiene varios textos que dedica en profundidad al tema del tiempo, nos habla con toda solvencia, además, dice, el ser se revela en el espacio y se hace con el tiempo. ¿Qué tipos de tiempo hay? Dice, bueno, vamos a ver. Primero describe eso que ya se llama el tiempo imaginario. El tiempo imaginario es este tiempo, tic-tac, 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 que alguien, alguna vez, esto es como lo de, vamos a medir en metros, pero el metro de cuando acá, sí, pero ¿y quién va a decir lo que es el metro? Lo digo yo, y todo el mundo lo hace. Eso tiene sus beneficios, pero esto es como lo de, vamos a afinar en la, en 440 hercios. Pero, ¿de cuándo acá? Cada uno afinaba el instrumento, ¿con qué? Pues con la campana del pueblo, con lo que tenía, pero es relativo. Pero de repente aparece esta idea del tiempo universal. ¿Veis? Esto es lo que es hijo del Renacimiento y de la Ilustración. Un tiempo homogéneo. Y dividimos. ¿Sabéis que además, cuando uno investiga los calendarios, que es un tema apasionante, no casa ninguno, son todos trampilla, ¿no? Tienen que hacer trampa. Pero bueno, el tiempo, de las horas, los minutos, los segundos, que ha objetivizado el tiempo. Sobre todo lo ha cuantificado. Ese es el tiempo imaginario. Y de imaginario porque nos lo hemos imaginado. Y de repente, en oposición, María Zambrano habla del tiempo real. U otros tiempos. De repente dice, el tiempo homogéneo. ¿A qué se refiere exactamente? Es el tiempo del racionalismo, el resultado de la subjetivización e interiorización del tiempo exterior cuantificable. Resumo. Ese tiempo, cuando me lo creo. Uy, que me quedan cinco minutos. ¿Lo veis? Es que tengo una hora. ¿No? Es como, yo, claro, estoy alineado con el tiempo del mundo. Y entonces, es el tiempo homogéneo porque tic-tac, tic-tac, el del Capitán Garfio. Tic-tac, haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Luego hay otro tiempo, muy bonito, que es el tiempo interno. El tiempo interno es el cómo yo siento ese tiempo. El tiempo interno está íntimamente relacionado. Fijaos, los que estudiamos teatro, en teatro es clarísimo. Cuando te dicen, una emoción es una manera de respirar. Si quieres interpretar una emoción, busca cómo se respira, ritmo, cuando uno está sintiendo esa emoción. Y si lo haces técnicamente, alcanzarás sentir esa emoción. Es la técnica elemental. Y todo el mundo sabe que la respiración cambia en función de los estados psíquicos o anímicos. Y por lo tanto, yo siento el tiempo distinto. Cuando estoy muy nervioso, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, el tiempo es mucho más lento. Y cuando estoy muy tranquilo, tin-ton-ti. El tiempo es mucho más, o sea, muchísimo tiempo pasa en menos tiempo. Está claro que cuando, fijaos, cuando estamos nerviosos hacemos... Buscamos un ritmo. Y damos golpecitos, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Estamos generando un ritmo que nos tranquiliza porque el abismo del tiempo no lo soportamos y buscamos un ritmo interno, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y entonces cuando te das cuenta que el de al lado está histérico, dice, pero tranquilízate, porque está haciendo externo su ritmo interno. Ojo, la experiencia de la realidad para todo ser humano es esclava de su ritmo interno. Sí o sí. Hay una componente subjetiva en la apreciación del tiempo, inevitablemente. Pero hay más tiempo. De repente, habla del tiempo de los sueños. ¿Os habéis fijado qué pasa en los sueños? Cuando uno sueña, es rarísimo, porque no sabes qué ocurre cuando, no hay una secuencia clara. Siempre que cuento un sueño estoy mintiendo, ¿sabéis, no? Porque cuando cuento un sueño, lo estoy contando en el estado de vigilia, que es un estado secuencial. En el sueño no está ocurriendo una cosa tras otra. No sabes qué ha ocurrido antes ni qué ha ocurrido después. De hecho, por eso es tan difícil contar un sueño. No lo tienes claro. Pero, de hecho, todo como ocurre solapado y a la vez. Es un tiempo único, absoluto. El tiempo del sueño. Bueno, pues, otro sueño. El tiempo de la vigilia. Ese tiempo de cuando me despierto. A mí me pasaba. Le pasa a más gente, menos mal. De repente te despiertas y tienes como que hacer memoria de dónde estabas. ¿De qué pasó ayer? Ah, si estoy enfadado. De repente, ¿no? ¿Sabéis? Esto de... Tienes que... Ah, si estoy preocupado. ¿Sabes? Tienes que... ¿Dónde dejé la narración? ¿No? Ah, vale, vale. Que esto... Ah, pero tardas, tardas. Es decir, que de repente establecer la línea de sucesión. Chulhan lo llama el tiempo histórico. Que es muy interesante. El tiempo histórico que nosotros lo tenemos en crisis total. Fijaos, en paralelismo. Chulhan habla que hubo un tiempo mítico. El tiempo mítico es el tiempo de los grandes mitos. Cuando las creencias gestionaban las vidas de las gentes. Es un templo, es un tiempo de revolución. Revolución en el sentido etimológico. Es decir, el que da vueltas, que es cíclico. El eterno retorno de Nietzsche. Es un templo que regresa a sí mismo. En el que las cosas tienen un sentido y está sujeto a un eterno ciclo que se va a repetir eternamente en base a unas leyes que nos dan los dioses en los que creo. Ese es el tiempo mítico. Genera muy poca angustia. Mucha certeza y mucha limitación. Pero mucha certeza. Esto es lo que hay. Y esto es lo que va a pasar. No importa el antes y el después porque se va a volver a producir. La sensación de la historia es un invento moderno. Por eso antiguamente no respetaban lo del pasado. Que había un templo ahí romano. Yo lo tiro y hago uno. A mí me importa. Si esto es el eterno retorno. Esta idea de sacralizar la historia porque venimos de y vamos a, es una cosa moderna. Porque antes se vivía en ese tiempo absoluto, mítico. El tiempo mítico dio lugar al tiempo histórico. El tiempo histórico en el que se destierra la divinidad y aparece la potencia del ser humano. Y el ser humano es dueño de sí mismo y coge las riendas del asunto. Y entonces tiene que avanzar y progresar en la historia. Es la época de las evoluciones. El hombre evoluciona. Ahí se hace pensar que hay una secuencia de tiempos. Que lo que pasó, ocurrió para que pasara lo siguiente y luego para que pasara lo siguiente. Y hay una cadena de influencias y sobre todo, lo más importante, hay un objetivo. Vamos a algún lugar. Ese es el tiempo de la historia. El tiempo de la secuencia. Ese tiempo tiene, una palabra que me encanta y que tenemos que utilizar mucho hoy. Ese tiempo tiene narrativa. Se está contando algo. Las cosas tienen dirección y sentido. Y por lo tanto la historia continúa. Ese es el tiempo de la vigilia que dice María Zambrano. Estar despierto y saber que soy consecuencia de lo que fui y soy también consecuencia de dónde voy. Entonces, en esa pulsión, en esa dialéctica entre pasado y futuro, se establece el movimiento direccionado. Bueno, así nos podemos tirar eternamente. María Zambrano habla también del movimiento, claro, por supuesto, del tiempo de la revelación. Esto es muy fácil. El tiempo de la revelación. Esto, esto por Dios. El tiempo de la revelación es el tiempo de la contemplación y es el tiempo de la creatividad y, además, es el mismo tiempo que el tiempo del aprendizaje. Esto ya nos interesa más. Es ese tiempo de... Pero, ¿qué veo? Pero, ¿qué oigo? De, se acabó. Estoy. Es un tiempo absoluto. Estoy creando. Estoy donde estoy. Estoy absolutamente presente. Es ese tiempo opuesto al tiempo imaginario de los minutos y los segundos en el que veo o disfruto de una obra de arte. Y me quedo sentado. Y cuando me levanto yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Es el tiempo del amor. Es el tiempo de... No lo manejo. Estoy en un estado de tiempo absoluto que se parece a ese tiempo homogéneo, pero es profundamente cualitativo. Y es un estado de conexión con absolutamente todo. Lo que oigo, escucho y asimilo en ese momento me lo quedo para siempre. Claro, un alumno no puede estar en ese tiempo ocho horas al día. Posiblemente ni cinco minutos. Eso ocurre de vez en cuando. Y hay que hacer gimnasia de ese tiempo. Es imposible. Ojo, es lo que pretendemos. Niño calla, niño escucha, niño atiende porque, claro, que no me has escuchado. Y entonces le regañas porque no te ha escuchado. ¿Cómo te va a escuchar? Está en otro tiempo. Está pensando en lo de antes, lo de después. Está en el tiempo mítico. Está en el de los sueños. O sea, en cualquiera. Está en otro tiempo porque hay muchos tiempos que confluyen a la vez. Dramón. Dramón. Entonces, ahora aquí viene la parte oscura de la charla. Y me lamento de esto que voy a contar. Pero es un acto de terrible realidad. Fijaos. Del tiempo mítico, que era estático, que era una imagen. Cuando el tiempo es una imagen, es el tiempo mítico. Del tiempo mítico se pasó al tiempo histórico, al sequenzar. Y de repente, ¿dónde estamos ahora? De repente, ahora estamos en esa cosa que se llama la aceleración, en la que las cosas van muy rápido. Eso significa que los fragmentos son más cortos. Y más fragmentos. Si este fragmento, con su desarrollo y duración, me llevaba a este otro fragmento, y se establecía una relación, un diálogo entre ambos, que hacían que se llegara al siguiente fragmento, véase, una estructura dramatúrgica de una obra de teatro, por ejemplo, ahora no. Ahora los fragmentos son más chiquititos. Ti, 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 ti. Y hay muchos. Entonces, más que una secuencia, hay una suma infinita, una especie de integral de picos de actualidad, como dice Chulhan, que es una expresión magnífica. Tas, 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 tas. Lo estoy diciendo mal. No es tas, ta, 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 ta. Porque ni siquiera tienen una dirección. Cuando hay una dirección, hay algo que media entre un pico de actualidad y otro. Esto y algo que media, un logo, es una relación, y me lo relaciona con lo siguiente, que me lo relaciona con lo siguiente. Pero se ha eliminado la mediación. Entonces, son un montón de fragmentos que ni siquiera tienen los puntos medios, sino que es tac, 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 tic, tuc, tic, tic, pa, ta, ta. Consecuencia, no hay dirección. Consecuencia, no hay sentido. No hay sentido. Hay una acumulación de tiempos efímeros, de impacto profundo, que quieren llamar mi atención, pero que no pueden tener consecuencias porque no tienen duración. Y si no hay duración, no hay consecuencias. Esta es la gran diferencia entre la información y el conocimiento. Entre la información y la verdad. La información es cuantitativa. Y es rápida, es inmediata. Ya me he enterado. El conocimiento, no. El conocimiento se demora. Se demora. Tarda. Tarda en llegar a una conclusión. Entonces, no puede ser así. Tiene que ser un poco más porque hace falta el factor tiempo para llegar a las conclusiones, a los créditos, a las ideas, a los pensamientos, a las conjeturas. Hace falta desarrollo. Si todo es una suma de fragmentos sin sentido y dirección, claro, el precio es una ansiedad, un estado de nervios, un vacío. Esto es lo que María Zambrano llama el tiempo de la melancolía. Es muy bonito nombre. En el que lo que suelo hacer, además, es coger uno de los tiempos pasados y sacralizarlo. Y entonces me obsesiono con ¡Ay, aquello que tuve! O con el futuro. ¡Oh, aquello que seré! No entiendo que yo estoy en medio de esas dos cosas y que me lo puedo ligar. Y entonces genera angustia, apatía, nervios, faltas de interés, bla, 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 bla. ¡Hombre! Lo de que no vivimos... Me hace mucha gracia que se hable de los medios de comunicación como medios. No son nada mediáticos. Lo que es mediático es lo que media, lo que te ofrece un... La palabra es clave. ¡Intervalo! Hace falta un intervalo. Si yo estoy aquí y quiero estar aquí, es fatal que de aquí me teletransporte aquí. Porque lo interesante es lo que me pasa mientras. Esta es la diferencia entre un turista y un peregrino. ¿Qué hace el turista? ¡Chuín! ¡Chuín! ¡Uy! He conocido de sitios... ¡Chuín! ¡Uy! No, este verano voy a Van Gogh, a Haití, a no sé cuántos y tal. ¿Qué hace el peregrino? que voy yendo. Y se demora. Y solo se demora uno cuando camina, ¿eh? No os olvidéis. Y se demora porque el proceso, es decir, el intervalo, es constitutivo del final. No es llegar a Santiago, es ir yendo. Pero para eso hay que respetar la mediación, el intervalo. Claro, se nos ha olvidado porque ahora yo cojo este aparatito que encima el mío está trasnochado y le hago así y hablo no con mi madre, hablo con Biul Chung Han, si quiero, si tuviera su número. Yo no sé lo que hace ni lo que quiere ni si le apetece, pero yo le doy y suena y puedo hablar con él. No hay mediación. Te mandan un mensaje y encima está esa tiranía de lo inmediato, de no me has contestado. Y entonces es como, mira, no te he contestado porque todavía no sé cuál es la respuesta y como te la diga te voy a engañar porque es mentira, pero la gente prefiere que le mientas inmediatamente, ¿sabes? Es mucho más interesante la mentira inmediata que la verdad de pasado mañana. Y entonces es, no, ya, te he mandado un mail. Chico, perdóname, pues no me lo mandes. Oye, esto para mañana, entonces todo corriendo. Y esto es en general en todo, ¿no? Entonces es ya, corre, tal. Entonces, ¿qué son? Fantástico. Picos, ¿cómo era de? De actualidad. Picos de actualidad, que es buenísimo. Chas, ahora, la novedad. ¿No habéis visto lo intrascendentes que son las noticias? Que ayer ocurre una catástrofe y todos, ay, qué horror, qué horror, y mañana se han olvidado. Nadie se acuerda de lo del terremoto de México ya ni todo lo que está pasando. Y dentro de una semana no vamos a hablar del Aquarius, porque es intrascendente, porque no media nada. Eso es información, no es conocimiento. La educación peca de esto, peca de exagerar la cantidad de actividades y meter información. ¿La labor del profesor es meter información? Pues en parte sí, pero información con un tiempo, porque la búsqueda es la búsqueda del conocimiento. La información debería ser un medio para alcanzar el conocimiento, para lo cual hay que revisar esos esquemas. Bueno, como creo que está claro, ahora vamos a poner un ejemplo práctico. Como habréis notado, como si hubierais llegado a una iglesia, tenéis un papelito con el cántico que vamos a cantar ahora mismo para poner un ejemplo. Fijaos, estoy yo muy alegre de que la autora de esta canción, que es Ana Lorite, como indica el papel, está aquí presente, lo cual nos honra. Dice, es una canción, entre otras muchas cosas, sobre el tiempo, una canción dedicada a la Virgen de Covadonga, pero nos habla de cuatro estaciones. Antes de irnos vamos a hacer un repaso de ver qué pasa con el año, la semana, el día, la hora, o sea, que manejos, ¿no? Pero fijaos, todo arte, cualquier arte, cualquiera de las artes, por eso el arte hay que reivindicarlo cada vez más, es una metáfora de la creación. ¿De qué creación? Demonios, de la creación. ¿En qué consistía la creación? No hay nada y yo divido. Creo un ritmo. Puede ser un ritmo con colores, con formas, con palabras, o con lo que sea, pero esto, empezar a hacer esto, es la metáfora de la creación del mundo. Entonces, vamos a crear el mundo y de repente, Ana Lorite tiene que crear una poesía que es como crear el mundo y tiene que dividir y piensa en un tema y piensa en cosas, y de repente, dice, escribiré cien veces tu nombre o la bruma que envuelve al mar. No vamos a pensar en las palabras todavía, vamos a pensar que eso es lo último. Siempre se empieza con un ritmo. Ta, 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 ta. Yo tengo que empezar con algo. Cuando un compositor empieza, antes de escribir una nota, ¿qué pone? El compás. Tres por cuatro, dos por cuatro, o sea, ¿cómo cojo el infinito y lo divido? Ojo, lo divido de la manera más tosca, como los horarios de los colegios. Así hay que empezar. O sea, que la cosa no está ni mal ni bien, es necesaria. ¿Cuál es el problema? Quedarte ahí. La poética viene después. Entonces, imaginaos qué es. Claro, si me quedo con este ritmo, escribiré cien veces tu nombre, pues muy bonita no es la canción. Sin embargo, esta es las canciones que nos proponen en los horarios. Matemáticas, lengua, inglés, filosofía, gimnasia, comida, recreo, estrada, igual, una hora, ya está, o 45 minutos, 45 minutos. O sea, una cosa de decir, pero eso no aguanta nadie. Escribiré cien veces. No puedes. Dice, bueno, un poquito más. Escribiré cien veces tú no. Dice, bueno, aquí le ha dado un poquito más de vidilla. Pasan cosas. La cosa, de repente, es sobre eso empezar en función de la narrativa, de la experiencia, del tiempo que quiero hacer sentir. Porque una poesía no transmite información, una poesía transmite una experiencia. ¡Ajá! Eso es lo que queremos transmitir. Y de repente, una experiencia profunda, íntima, a través de sus ritmos, de las palabras que ritman, después riman y después tienen un significado. Y de repente, en vez de hacer, dice, fijaos el primero, escribí, escribí, si lo digo, escribiré cien veces tu nombre, escribiré cien veces tu nombre. Ahí ya pasa algo. Esto es el horario. Y sobre el horario, escribiré cien veces tu nombre. Y hay una dialéctica. Ya con esa partición, lo acerco, lo acerco, ¿y qué hace? Que las palabras que se acercan a ese ritmo, pero lo cambian un poquito, adquieren un significado. Y entonces, la realidad que propongo es significante y no escribí, y tal, no sé, con voz de GPS. Entonces, vamos a ver. ¿Veis lo de abajo? Ya pasan cosas. Entonces, me sonrío. ¿Por qué? Porque sé que ahí pasa algo. La boleto. Duplicando el tiempo. Hay un momento de... ¡Que mora mogollón! Y de repente... ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ta, ta, 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 ta! Corchella, corchella blanca, lucha negra, negra, tal. Dices, ¡Ay! ¡Vamos a ver! Dice... ¡Escribiré cien veces tu nombre! ¡Ay, qué bien! Y encima ya palabras. Y ahora ya le pongo melodía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cantamos! ¡Escribiré cien veces tu nombre! Y por favor, somos profesores, muchos no seamos tímidos que a estas alturas, a estas horas, por favor, ¿eh? ¡Bum! ¡Escribiré cien veces tu nombre! Vale, y encima hago cambios para que se note lo del ritmo. ¡Bum! Estoy haciendo arte y ritmo. ¡Escribiré cien veces! Casi toda la canción va a ser así. Segunda parte. So... Pa, 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 pa. Con esto... Sobre la bruma que envuelve al mar. Escribiré. Un, dos, tres. Escribiré cien veces tu nombre, sobre la bruma que envuelve al mar. Y ahora lo canto yo, algunos se lo saben que me ayuden. Cuando la luz abraza el invierno, letras de espuma tinta de sal. Otra vez. Escribiré cien veces tu nombre, sobre la bruma que envuelve al mar. ¡Bah! Cuando la luz abraza el invierno, letras de espuma tinta de sal. Igual la segunda. Esperadme, miradme. Un, dos, tres. Y cuando el... Tengo que haigas sus pies, de ganas que nos caigan. ¡Más fuerte ahora! Un, dos, tres. Tengo que haigas sus pies, ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a las nuevas del ponte! ¡Regresaré cuando me jajará! ¡Sólo con la luz de guerra! ¡Vamos a las nuevas del ponte! Vale, va bien. No me quiero alargar. Y por último, esto prueba que para hacer horarios hay que contratar a poetas. No, es broma. No es broma. Escribiré cien veces tu nombre sobre la bruma que envuelve el mar cuando la luz abraza el invierno letras de espuma tinta de sal. La primera va es del invierno. La segunda es la primavera. La tercera es el verano. Y la cuarta, y cuando el tiempo cierre mis noches, lluvia de aldea moje el almiar, que el viejo otoño escancie su sidra, vuelvo a tus brazos cuna de paz. Y ahora está aquí el tiempo histórico. Empieza y es tímido, que es el invierno y es pequeñito y no me la sé. Escribiré... Y entonces hay un calentamiento y pasa algo. Entonces escribiré cien veces tu nombre sobre la bruma que envuelve... Es buenísimo empezar el invierno. Cuando la luz abraza el invierno... En la segunda ya estoy más seguro porque ya me la sé y el público también. Entonces hay que darle una cosa distinta porque si vuelvo a empezar... Y cuando el eco... Pues entonces parece una cosa de, yo qué sé, de José Luis Perales o algo así. No. Y de repente, y cuando el eco traiga sus voces y empieza a ponerse... ¡Giman las gaitas! La gaita suena... ¡Prrr! O sea, es fuerte. ¡Baile un rapaz! Trozos de prado. ¡Canten los robles! Entonces eso ya... ¿Veis lo que digo? El tiempo cualitativo. Seguramente sea un pelín más rápido. Y sobre todo más fuerte. Y es otra sensación temporal. Es la misma partitura. Las mismas pelotillas para arriba y para abajo. Pero lo transformo en otra cosa. Y luego llega el verano. Con esa cosa medio cansina, medio exultante. Te buscaré en las cuevas del monte. Taratatán, tatantán, del monte. Es que salta. Regresaré al calor del lagartal. Y al final, se muere. Y cuando el tiempo... Entonces ya es otro tiempo distinto. Fijaos en el ejercicio. Parece una tontería. Por favor, recordadlo. No había nada. Parto el tiempo. Lo jerarquizo. Lo doto de significado. Lo noto de significante. Lo convierto en lineal y atravieso tiempos distintos. Que me llevan a una narrativa. Y entonces tengo una experiencia humana del asunto. Cantamos con el invierno lento. Con el invierno lento. Venga, va. Que todavía me queda mogollón. A ver qué hora es. ¡Uh! Fatal. Esperad. Va. ¡Shh! Tímido. Tímido. Un, dos, tres. Escribiré cien veces tu nombre sobre la bruma que... Más fuerte. Cuando la luz abraza el invierno detrás de espuma tinta a rezar. Ganamos en confianza. Atentos. Y aquí estamos más alegres. Primavera. Y cuando el viejo caerá sus ojos. No, 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 no. Y uno de los caigas no de una paz. En el amor ante los robres. Y uno de los caigas no de una paz. Aguantad. Determinado, saltando. Se cansa. Vamos a morir. Con sentimiento. Bien. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues muy sencillo. Tiempos de mediación, de mediación. Resumen. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a ver. Para terminar. Vamos a hacer hora, día, semana y año. ¿Cómo abordar el tiempo de una hora? Tengo una bendita hora porque en el casillero me han dicho que tengo que tener una hora. No puede ser eso de... Entro y con todos los respetos a quien dijo la frase. Como decíamos ayer. Perdona, ¿quién eres, de dónde vienes, quién soy yo, qué me ha pasado y yo qué sé que me decías ayer? O sea, esto no es hacer zapping. De sin cambio. Ah, ya sí, ya tengo la mentalidad. No sabes qué me pasa, dónde estoy, si vengo tal. ¿Cómo que como decíamos ayer? Y yo qué sé. Lo primero es llegar y ver, pero esto no por consideración al alumno, por consideración al profesor. ¿Qué tiempo hay ahí? ¿Cuál es el tiempo en el que están? Y el profesor tiene que ajustar su tiempo con el de los alumnos. En un negocio que lleva un ratito. Entonces ves si están atacados, si están alterados, si están en el sueño o si están donde están. O en otro sitio o no quieren estar, están en el pasado, en el presente, porque no están. Y si no, si llego, como decíamos ayer, y zasco, a los cinco minutos va a ser, niño cállate, niño, pues, ya, 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 la lucha. Hay que ajustar los tiempos, hay que ajustarlos. La narrativa de la clase. Es una obra de teatro, una clase. Nos guste o no, sepamos o no, es una dramaturgia. Hay que introducir la cosa. A veces lleva muchísimo, muchísimo. Hay que llenar de puntos interesantes, de interés, aquí un punto más, y luego relajar y saber cuándo acabar. Casi todo, esto es, lo digo de verdad, casi todas las clases no necesitan una hora. No las necesitan. De verdad que no la necesitan. Otras sí. Eso es lo que hay que hablar. Es que me quedo corto. Y otros que es que me sobra. Pero no tengo que apurar la cosa para terminar. Bueno, mañana seguimos. Y el niño, Dios mío, mañana seguimos. Pero si no, si no he empezado y mañana seguimos. Y entonces, y si encima no salen de clase porque es el profesor el que va deambulando por el colegio, sale uno y entra otro. Venga, sentaros, que ya llegas cabreado. Y el niño, y ahora que dice, y ahora que me pasa, venga, como decíamos, saca, tal, saca. Es imposible. Es imposible. Entonces generamos neurosis y esquizofrenia colectiva porque no hay quien lo aguante. Lo digo de verdad. No hay quien lo soporte. Se soporta porque son niños y jóvenes. Si lo tuviéramos que soportar nosotros, no lo soportaríamos. Habría que, no sé, consideración de este niño, ah, nos ha soportado un año, pues, tenerle un premio, un diploma, algo. Es insoportable. Los alumnos se aburren muchísimo. El problema mayor no es la desmotivación. Es que es aburrido. Pero es aburrido porque lo que me proponen no es que no sea interesante. Perdón. Lo que les proponemos, y lo digo de verdad, es súper interesante. Todas las asignaturas son interesantes, pero ¿cómo no van a ser? Claro que es interesante. Es la manera. Es que no. Es que hay un negocio. Es una cosa de humanos. Tenemos que entendernos. Y el tiempo está mal gestionado. Entonces no puede ser, tengo este tiempo, pues, zasco todo lo que tal, no sé qué. Evidentemente los profesores tienen el talento y saben por oficio cómo funciona una clase por intuición. El que más, el que menos. Y depende de su estado de ánimo. Y claro, pues, bueno, gestiona el asunto. Esto es la hora. A lo largo del día, pues, es justo decir los tiempos del día. Vamos a ver. Entonces eso de que da igual dónde coloco la hora, ya sabemos que no. O sea, un examen un viernes a las cuatro, pues, no, por favor. ¿No? Una clase de gimnasia después de comer, pues, no, por favor. O yo qué sé, estas locuras de, bueno, si hay que hacerlo, se hace. Pero ¿a qué precio? Si el problema no es que se puede hacer, es cuál es el precio que pagas por ello. Hay que revisar cuánto tiempo tienen que durar las cosas y, sobre todo, tiene que haber, vuelvo a decirlo, de los picos de actualidad, mediación. En general, la sucesión de muchos profesores es mala. Es mala. Para esto. Porque cada profesor trae su tiempo. Y es difícil adaptarse a los tiempos ajenos. Que venga mañana y me dé más horas el mismo. Que las gestione como las tenga que gestionar. Pero en la clase, en la duración de la clase, hay que perder el tiempo también, en algún momento. Para generar un diálogo, ¿no? En lo de la canción. No es pi, 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 no, espera, aquí dejo un hueco, aquí un silencio, luego le pongo. Hay que hacer arte, hay que hacer poesía con la clase y con el día. Evidentemente, la estructura y la infraestructura de un colegio es muy compleja. Los horarios, los tiempos, los profesores, los recreos, el comedor, no sé qué. Estamos pidiendo peras al olmo. Hombre, es ajustar y tenerlo en cuenta. Y, sobre todo, aplicar una pequeña dosis de creatividad. Igual se puede hacer algo pequeño más fácil. La charla de hoy no viene a dar ningún modelo de horarios, porque ni yo lo tengo ni debo tenerlo. Y recordad que la charla de hoy es que cada uno lo piense en su casa y haga lo que tenga que hacer mañana, que es donde se decide la educación verdadera. Cuando preguntan antes, ¿cómo es la educación que queremos? La educación que queremos es la educación que tenemos. Porque la educación que yo quiero la puedo hacer mañana si quiero. Mañana. Si además hay cosas que me ayudan, fenomenal. Pero lo que yo puedo hacer, ya lo puedo hacer. Esto es un arte. Y no es una cuestión de recursos ni de formación. Es una cosa humana. Vale. El tiempo del día, pues, gestionarlo. Luego, excuso decir las famosas actividades extraescolares. Las extraescolares es seguir con los casilleros. Como si no había bastantes ya, pues ahora pongo tres más casilleros. Es imposible. O sea, es que no le gusta el piano. No, no, es que él no sabe si le gusta el piano. No puede saber. O sea, es que ya no le gusta la vida. O sea, se quiere morir. Yo me desapunto de todo, mamá. Claro, el niño a las siete de la tarde, ahí, haciendo violín. Dices, pero, una pena. Unos cuadros en los colegios. ¿Qué hace este niño que no está en su casa pegándose con su hermano? ¿Qué hace aquí? Que lleva desde las nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho a veces. Y luego entrena. Nadie está tan ocupado como los niños. Dices, oye, vamos a quedarlo. No, no, no podemos quedar. No podemos. Porque es dificilísimo. Y, ojo, que no fallen. Todo esto es una inversión de futuro. Escuso decir que los niños con 30 años ni tocan el piano, ni juegan a ningún deporte, ni saben pintar, ni saben hacer absolutamente nada. Porque, claro, ¿cómo van a aprender? Es supervivencia las clases de extraescolares. Es una gestión del tiempo nefasta. Ojo, ni después ni en medio, porque también se puede zascar en los recreos, que ya es el colmo. Porque el recreo está para perder el tiempo y para tal. Y de repente, no, 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 yo es que tengo ahora guitarra. Y este niño cuando se hace heridas en las rodillas y cuando, ¿no? Pero esto es así. Hay que meterlo porque pensamos que es cabe. Y si cabe lo meto, como si fuera. Es una falta de sutilidad con respecto al tiempo. Espantosa. Eso durante el día. La semana, por favor. Esto que voy a decir es muy importante. Ya acabo, ¿eh? Estoy pasando el tiempo, lo sé, me soy consciente. La semana. Todo el mundo sabe que los días tienen connotaciones. No se le llama que el lunes, que un miércoles, que un viernes, que un sábado. No, no. No se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento de la semana. O no se debería. Cada día tiene su tiempo. Psicológica. Todos lo sabemos. Ay, Dios mío, lunes. ¿Cuánto lo oís en los colegios? Ay, lunes otra vez. Dices, oiga, qué horror, ¿no? O sea, sí, sí, pero esto pasa. Y el viernes. Entonces, esto está pensado como para que fastígate dos días y luego el fin de semana ya tal. Pero luego el fin de semana también está lleno de cuadrículas. Porque tengo que ir a la compra, llevar al niño al partido de fútbol, luego comer con la abuela, luego tal, y luego la fecha y tal. También tiene cuadrículas. Entonces, es una extensión de las cuadrículas. Aquí yo voto por romper una lanza por una tradición que a mí me pilla muy de cerca, que es la tradición judía, con el famoso sabat. El sabat es una idea brillante que había que conservar al margen de lo religioso. Es de siete días uno, por favor, no hagas nada. No, que no hagas nada. Voy a repetir, que no hagas nada de provecho. Porque ahora, como somos esclavos de nosotros mismos y nos llevamos el trabajo a casa, puedo trabajar a las tres de la mañana o a las cinco de la mañana. Ay, que tengo que mandar un mail. Uy, que me han mandado, fíjate lo que me dice esta. Un sábado por la tarde dices, pero tú estás trabajando, te llevas la oficina a casa. Entonces, claro, ya es la neurosis, estás atrapado en la red, nunca mejor dicho. Entonces, dices, perdone, hay un día, un día además, lo dicen las tradiciones, un séptimo de tiempo nada más. Es poco, es poco, que el fin de semana son dos días para nosotros. Solo el séptimo, no hagas nada. Ya sabéis que los judíos lo llevan a un extremo que es que no pueden dar ni encender la luz, o sea, no pueden hacer nada. Sí, sí, no pueden comer, un montón de cosas y tal. Pero un día para estar, cantar, estar con tu familia, charlar, hablar, no hacer nada más que disfrutar de la belleza y de la contemplación. Un día en el que el tiempo es especial. Es el tiempo de, lo diré, de lo sacro. Que no es un asunto religioso, es un asunto humano. De lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Y yo qué sé, pero es el tiempo de lo sagrado. Y ahora estoy aquí sentado y estoy haciendo nada. Y no pienso que tengo que corregir exámenes ni que tengo que hacer, estoy. Y ese tiempo del silencio, de la contemplación, de compartir, que debería estar un trocito todos los días, es fundamental. Hay un tiempo de lo sagrado. Y le tengo que dejar espacio. Si me pongo cuadrículas para todo, ¿por qué no me pongo una cuadrícula de un séptimo que sea? Aquí nada. Aquí nada. Es salud mental. Sabéis que los judíos tienen una máxima que es preciosa. Dice, no es que Israel guarde el sabat. Es el sabat el que guarda Israel. El tiempo de los sagrados, fundamental. Es el único tiempo de descanso. No tiene nada que ver con eso que se llama, lo diré, entertainment. Es decir, me había puesto para que me callara. Ahora me callo. Entretenimiento. Es decir, el ocio. El ocio vuelven a ser casilleros. He visto siete capítulos de una serie. Siete seguidos. Hay una serie que se llama Modern Family, que tiene unos actores estupendos, que nunca sabes cuándo acaba y cuándo empieza la siguiente. Y entonces ves siete capítulos seguidos, porque ahí va, estoy en el siguiente ya. No hay hueco, no hay intervalo. Y estás ahí. Y la serie, el capítulo uno, el capítulo dos, otro, casillero, casillero. Entonces estás ahí o piensas que estás ocupado. Y esto es en nombre de la diversión y el esparcimiento. Entonces el tiempo de ocio, el tiempo de ocio es la gran mentira. Y encima, llaman al mundo de la cultura. O sea, el mundo de la cultura está en un librito que se llama La guía del ocio. Dices, pero es lo contrario. Es lo contrario. El ocio, el entretenme, me siento y a mí que me cuenten cosas. Así, sentado. Y además cada vez estoy más cómodamente sentado. Ya últimamente te ponen comida para que te quedes ahí. Y te enchufan ahí en el Matrix y ves siete capítulos de lo que sea. O sea, ese es el ocio. Y luego llevas a tu casa cansado. Cansado. Es como las Navidades. Todo el mundo después de las Navidades está más cansado, más pobre y más gordo. Todo el mundo. Dices, ¿y esto era el tiempo sagrado? Es una falta de respeto. El tiempo sagrado. Entonces, hay que considerarlo como tal. Entonces, en la semana, hombre, primero, espacio tal. No llenar de actividades antes, después y después. No se trata de hacer mucho. Se trata de hacer bien. No es una cantidad de acontecimientos. Porque esos no tienen narrativa. Es hacer pocos con un sentido. La semana. El año. Por Dios, por Dios. Benditos sean los colegios que respetan esto de... Estamos en primavera. Desgraciadamente, eso se suele hacer en educación infantil. La educación infantil es un chullo porque es donde se puede innovar de todo. Porque en el fondo a los colegios les da un poco igual. Ahí los padres no van a protestar. Que el niño vaya feliz. Hombre, algunos sí, no te creas. Pero, bueno, en infantil se experimenta y funciona todo. Pero no es en infantil. La lectura que se hace del transcurso del tiempo y del significado poético profundo de cada momento del año, hay que ir actualizándolo todos los años. Y hay que saber que una clase en abril, un día en abril, no es igual que un día en febrero o que un día en enero. Que cada uno tiene su narrativa, tiene su tiempo, tiene su poética. Tiene su actitud. No se puede conservar el mismo año. Esto, todos los meses del año. Porque hay meses en los que esto puede funcionar. Pero en otros no. Estamos en junio, habéis visto cómo están los niños. Esta mañana flipa odio. ¿Qué hacemos con estos niños aquí? O sea, que hay que liberarles. Un olor a sudor, además. ¿Sabes? Es dantesco, es dantesco. Y dices, pero esto es, sí, de verdad, es un sopor. Entonces ahí, venga. Y entonces encima, en junio, que cuando ya nadie puede más, es cuando le ponen la función de final de curso, el examen, la recuperación. Todo en junio. Cuando están ahí y tal, y entras los profesores. Bueno, bueno, bueno. La pesadilla que es esto. Mala gestión. El año tiene su poética. Las estaciones tienen su poética. Los meses tienen su poética. Todas las tradiciones culturales y religiones. Toda religión es una cultura. Antes que otra cosa. Toda cultura y toda religión siempre ha respetado los calendarios litúrgicos. Por algo será. No es capricho. Y aquí es tiempo del despendole. Febrero. Y aquí es tiempo del recogimiento. Y aquí es tiempo del explorar. Y aquí es tiempo de morir. Y aquí es tiempo de nacer. El Eclesiastes. Vamos a respetarlo. Y hacer cosas que vayan con lo que ocurre en ese momento del año. Según dicta la única y mayor religión fiable de la historia de la humanidad. Que se llama la naturaleza. Entonces, queremos niños ecológicos. No. Eso no es simplemente que reciclen. Es que respeten y consideren sacro quien dicta los tiempos. Que es la propia naturaleza. Y luego, por último, la vida. Los tiempos de la vida. Seré breve. En esta atomización del tiempo. No lineal. Ahora hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Esta suma sin dirección que nos genera esta fiebre. Todo es un eterno comienzo. Nada dura. Con lo cual no es proceso. Es empiezo esto, empiezo esto, empiezo esto, empiezo esto. Estoy empezando cosas, muchas, todo el tiempo. Que tienen una dudosa continuidad. Consecuencia, no estamos trabajando el arte de la conclusión. La narrativa me cuenta que las cosas comienzan, crecen, se desarrollan, degeneran y acaban muriendo. No sabemos concluir las cosas. El arte de acabar y, por lo tanto, el arte de la despedida está en desuso. Y no sabemos hacerlo. Porque lo que importa es ser innovador. Y todo nuevo. Venga, y ahora esto, y ahora, y ahora, y ahora, y mañana el pino puente, y ahora, y no sé qué. Y de repente, oye, ¿y esto a dónde? No, no, venga, ahora todo nuevo. Y ahora cambio de aparato. Y me compro otro nuevo. Y ahora tal, no sé qué. Consecuencia, y quería tratarlo esto especialmente. El ser humano del 2018 no sabe morir. No sabe morir. Morimos mal y a destiempo. Mal y a destiempo. Morir también es un arte. Y necesita una demora. Y necesita un respeto de los tiempos, de la despedida, de asimilar qué he sido, en qué estoy. De preparación. La muerte es un tabú. Puesto que queremos empezarlo todo y en estar en un momento de frescura permanente. Hemos sacralizado la juventud. Y la gente envejece, pero no se hace mayor. Porque lo que mola es ser joven. O disfrazarse de joven a cualquier precio. Sin respetar el curso natural de los acontecimientos que dicta una poética y un tiempo diferente para cada estadio. Y el final hay que respetarlo. Con lo cual los ancianos, en muchos casos, son un problema para una sociedad eternamente joven. Porque no sirven. Entonces, o se les oculta o se les hafina. Con toda la buena voluntad. A veces no hay opción. No estoy criticando nada. Y se muere mal y a destiempo. O se prolonga la vida innecesariamente en circunstancias a veces hostiles. Esto es un tema mucho más complicado. En el que no me voy a meter. Pero está claro, no sé si ha visto mi experiencia, de morir a destiempo. Y morir a destiempo es consecuencia de vivir a destiempo. Todo esto que sirva para que de aquí empiece en todos nosotros y en las conversaciones y debates con las personas que nos encontremos. Yo no soy ningún experto de este tema. Me encanta estudiarlo para poder compartirlo. Y como consecuencia, quiero seguir compartiéndolo. Bueno, pues que podamos hacerlo con vuestros seres queridos o no. Con vuestros compañeros de trabajo. Y que se note sobre todo en nuestros alumnos. Muchas gracias. Una cosa, una cosa. Perdonadme. Es que lo tenía que haber leído antes y no. Os regalo una poesía final. Es de Mario Benedetti. Dice. Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra. O ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde. Hasta en castaño oscuro. No me importa el color cándido del tiempo, que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien hoy es invierno, para morir un poco, y nacer enseguida, para darme cuenta, para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer, en un relincho, y para estar al día y para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Muchas gracias. Es tardísimo. Si queréis preguntar algo, por Dios, que sea fácil, que sea fácil. Dime. Yo tengo una pregunta desde el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuántos te preguntan? El sistema es el que hay y yo qué hago. Y lo que estás tú haciendo es, pues un poquito, que la otra parte se transforme, ¿no? Pero, ¿y esos chavales qué pueden hacer cuando el profesor les limita la creatividad? Esto se hace así. Claro, ¿qué hacen ellos, no? Pues, hombre, difícil. Desde luego lo tienen difícil. Esto es como amar o como ser creativo. O sea, aprender a gestionar el tiempo o a gestionar las emociones, ¿no? El niño aprende a ser creativo si sus profesores o los adultos que tiene cerca lo son. En algún modo. En su defecto, sus compañeros. El niño aprende a manejar las emociones si sus profesores manejan las emociones, sus padres o, en su defecto, sus compañeros, que son los mejores maestros. El niño aprende a manejar calidades o cualidades del tiempo si tiene alguien cerca que le enseñe a hacer eso. ¿Cómo se enseña? Nivel práctico. Yo, para mí, si tuviera que dar un consejo que no me gusta, porque cada uno tiene que hacer una cosa diferente, pero, para mí, la herramienta óptima para enseñar el arte de la demora es andar. Andar. Ir a los sitios andando. Es tan sencillo como eso. No hace falta instrucciones ni nada. Es decir, hacer peregrinos. Voy, tardo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir andando. ¿Pero por qué vamos andando si podemos coger un autobús? Pues, ya lo vas a ver. Por lo que te pasa mientras. Yo, muchas veces, me he llevado a chavales al camino de Santiago y, efectivamente, los dos primeros días, pues, ¿pero por qué vamos andando? ¿Por qué vamos andando? Pues, mira, no te lo puedo contar. Esto es como lo del amor de Lope de Vega. Quien lo probó lo sabe. Camina y lo verás. Hay que probarlo. Entonces, hay que hacer actividades que... Hay un libro bellísimo de Frédéric Gross que se llama La filosofía del andar. Donde dice, cuando uno quiere llegar, cuando uno quiere demorarse y tardar, lo que hace es ir andando. Claro. Hay que andar. Entonces, no llevar a los niños que vayan andando, que tarden, que sepan lo que se tarda, y que aprecien qué es lo que pasa en todo ese proceso. Eso en general. Es decir, habría... Vamos de salida a no sé dónde. No, no. Si no les importa ese museo, ni lo más mínimo. Si no les importa la actividad que les propones. Llévales a andar a ningún sitio. Y les dices que hay un objetivo y que hay que llegar. Y que pase lo que sea. Sobre todo para que amen el proceso. Y andar siempre es un proceso. Es valioso en sí mismo. Aparte de eso, cualquier actividad relacionada con un proceso largo. Artesanía, arte. Tocar un instrumento, claro, no a las siete de la tarde destrozado. Tocar un instrumento que requiere demora y tiempo. Cuidar un jardín, cuidar un animal, cuidar un enfermo. Lleva tiempo. Es el arte de la demora. Entonces, es proponer ese tipo de cosas que solo tienen sentido asumiendo un proceso largo. Somos responsables de generar tiempo para meter una clase de pérdida de tiempo. Muchas gracias. Nada, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por enseñarnos que con una gestión, un manejo del tiempo adecuado, podemos convertir en poesía cada momento educativo que tenemos, tanto en casa como en la escuela. Y podemos hacer cosas muy bonitas. Porque nos has enseñado muchas cosas que tienen que ver con ese arte de demorarse. No sé si nos has cambiado los planes de vacaciones. Que todos pensábamos ir en coche, en avión o en tren. Pero ahora el plan de andar, vamos a ver si podemos arreglarlo con la agencia viaja. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por compartir toda esta sesión que nos ayuda muchísimo. Acabamos ya. La próxima sesión será después del verano. Aunque os parezca mentira. El verano, que aunque es un tiempo infinito, que no estamos dispuestos a fragmentar, si es posible, para vivirlo como un tiempo sacro, al 100%, nada de una séptima parte. Pero después de vacaciones nos veremos, nos veremos el 17 de octubre. Y tendremos a Begoña y Barrola. Creo que no tengo que dar más avisos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Fundación A3 Media también por hacer que esto llegue más lejos. y por ayudarnos a que lo puedan ver muchas más personas. Gracias a todos. Feliz y casi eterno verano. Muchas gracias. Gracias.